Bueno, después de seguir los consejos de mi gran amiga Tina Fey y Amy Paulder de no seguir regalando mis cosas a través de las redes sociales, decidí montar mi canal de YouTube. No puedo dejar de verme, no puedo dejar de verme, ¿ok? Es ahí que tengo que ver, pero me veo, me veo, me tengo que ver porque siento que estoy mal maquillada como siempre. Pero bueno, este no es mi cuarto, este es un sitio que establecí para poder hablar con ustedes y ver mi que profesional, todos sabemos que no somos así las cosas. Y ya se están acercando los Latin Grammys. Y toda la gente que sigue un poquito mi carrera sabe que yo hago la alfombra roja de los Latin Grammys. He hecho también premios nuestros, premios YouTube, pero los Latin Grammys son los premios más importantes. Todo el mundo lo está viendo, están premiando absolutamente Raimundo y todo el mundo delante y detrás de cada canción. Y muy importante, mi vestido, porque uno no puede andar criticando por el mundo a las otras personas, diciendo, este es mi guista, este es mi guista, cuando uno anda vestido como buen barracho. Pero ¿qué pasa? Ha sido todo un desastre. Porque los diseñadores venezolanos, que yo los quiero muchísimo y que siempre están allí para ayudarme, apoyarme, que los conozco de toda la vida, los tipos están hechos uno ocho porque acaba de terminar en mi Venezuela. Y ahorita nos pusimos en contacto, o sea, tuve un brain fog, como le dicen en inglés, una flatulencia mental. Entonces he estado hablando con ellos a través de mi amigo Harry Levy y lo que pasa es que, como en Venezuela hay crisis, para ellos es más complicado conseguir las telas, viajar, es muy poquito tiempo además porque también es culpa mía. Entonces es un desastre. Ellos tienen toda la disposición del mundo, quieren trabajar como es el lugar, porque son todos unos bellos. Mi país es todo un bello, pero las cosas están un poco complicado, entonces no tengo deseas. Hay unos cuantos diseñadores que están ahí al pie de cañón, Douglas Tapia, que me hizo mi traje típico para mi International. Y hay unos diseñadores acá en Miami con los que yo quisiera trabajar, está Oscar Carvallo, está Abrir la Cadena, me acerqué a Ángel Sánchez en estos días o tres para tocar esa puerta, pero bueno, tiene que ser todo con mucha anticipación y me quedan tres semanas. Pero bueno, estoy en ese problema ahorita, no puedo repetir colores, entonces no debería ser ni negro, porque el año pasado en Latin Grammys utilicé negro y no debería ser rojo porque también utilicé rojo en premios lo nuestro. Entonces no quisiera que fuera esos colores y quiero que sea un vestido así, que yo misma no pueda creer, oh my god, este vestido. Y les juro, les juro que me preparé porque me puse en contacto con estilistas hace muchísimo tiempo, pero eso también cuesta mucha plata y todo el mundo me dice, Daniela, ¿pero para qué quieres un estilista? Si tú trabajas en moda, sí, yo trabajo en moda, pero eso es un trabajo extra. Y también para los que no sepan, yo también me tengo que encargar de vestirme para cada uno de mis trabajos y tengo que ir a las tiendas, las tiendas me prestan la ropa, porque si lo compra todo uno, papito, no sé qué, a ver. Pero bueno, las tiendas me prestan la ropa, la utilizo una sola vez, porque también si ustedes me ven cinco veces con la misma ropa me van a regañar, me van a regañar porque yo los conozco, yo te conozco a ti. Estoy viendo a ver si algún elito se apiaga de mí. Resolvemos lo del vestido, todos los años y todos los premios me pasa exactamente lo mismo. Digo, la próxima vez que me va a pasar, me voy a preparar, me voy a organizar, me voy a no sé qué, y te organizas y te preparas y siempre los termino corriendo. Y también los diseñadores latinos no entienden mucho de que cuando un estilista trabaja con un cliente te tienen que presentar varios vestidos, entonces los diseñadores se molestan porque hacen un vestido directamente para uno y uno después no se pone el vestido y entonces andan ahí todos amargados. Ahí hay un vestido, tú lo puedes utilizar en otra persona y así trabajan los grandes diseñadores también del mundo. Los estilistas más duros del mundo te traen un rack así lleno de vestidos, tú te los pruebas y habrá uno o dos que te quedan bien y tú escoges entre esos dos y tienes tu backup por si se te abre un hueco en las nalgas, porque siempre se te puede abrir un hueco en las nalgas y nadie quiere andar mostrando las nalgas. Ha sido todo un dilema y no sé qué voy a hacer. También hay una diseñadora Silvia Cherasi ahí que estoy tratando de jalarle mecate a ver si me presta también un vestido. Y bueno, vamos a ver. Les seguiré contando un poquito más al respecto en una próxima entrega de Confesiones Daniel aquí en Gran Hermano. Chao.